Yo primero que nada, antes de que empecemos con el premio de premios que va a hablar del señor Marignosi, presidente de la Federación, en nombre de nuestra institución, queremos agradecer primero que nada la presencia de todos ustedes que han colaborado de esta manera para compartir un hermoso almuerzo, a todas las instituciones también que nos han visitado, los estudiadores colaborando también en esta fecha oficial, que para nosotros es muy importante haber tenido la concurrencia que tuvimos, y también hacer una serie de menciones especiales que tienen que ver primero con la gente que ha colaborado también con nuestra institución. Primero que nada, agradecer a la familia del señor René Velar, que ha donado la carne para estar con la presencia. También destacar la colaboración permanente de la Comuna de San Carlos Sura, la figura de Mauricio Colombo, que realmente colabora con la compañía de San Carlos, así también como la Cristalería San Carlos, también que ha colaborado siempre con los presentes que hemos, que vamos a entregar ahora en los trofeos que corresponden a lo que es el campeonato social que se llevó a cabo paralelamente con el Gratisati, y también a la señora Ana Bertolet, que ha colaborado también con nuestra institución. Así que, bueno, le salvo a la presidenta y le cedo la palabra a la señora Marinossi, que... Ah, y también, se me estaba olvidando, también destacar el apoyo de Lerithier Argentina y Café de Sone, la figura de su presidente, don Miguel Lerithier, que también ha abonado premios que se van a llevar hoy también todos los competidores productos de la empresa que van a llevar como premio de todas sus competencias que llevan adelante hoy. En primer lugar, buenas tardes. Sí, por favor. Es un gusto volver a estar con ustedes. Tuve la oportunidad de reemplazar un incidente con vecinos del año pasado al torneo de Vita. Hicimos prácticamente la primera tirada oficial que se hizo en el polígono después de tanto tiempo de actividad. En este momento ya venimos con una fecha del ranking santapesino. Como no tenemos las líneas 22, lo que estamos haciendo en canabina neumática, pistola neumática y en quebrava clínicamente. Todas las disciplinas y todas las especialidades que competen a la operación Santa Vecina de Tío. Agradecidos por la presencia de todos, de toda la gente de la zona que ha venido a estar en este almuerzo, a la que ha venido a presenciar la tirada, a todos los tiradores, a todos los que han venido a participar del torneo. Normalmente no es fácil organizar un torneo cuando se hace una sola especialidad o una sola modalidad. Generalmente cuando se hacen los torneos en los cuales se disputa carabina 22, pistola 22, generalmente concurren más tiradores y más fácil llevar bien. A pesar de eso, hemos tenido una muy buena concurrencia, por lo que la Federación Santa Vecina de Tío está muy satisfecha de que la localidad o el final de San Carlos vuelva otra vez a mostrarse con sus gloriosas épocas con la concurrencia de tiradores. Realmente muy agradecidos y les repito a ustedes por la presencia y a todos los tiradores que concurrieron en el día de la fecha y las familias que los acompañaron.